Ayer se dio a conocer lo que sería parte de la estrategia de defensa legal de Jaime Yoshiyama, quien se encuentra aún en Miami y sobre quien se ha dictado ya una orden de prisión preventiva de 36 meses, el viernes por la noche. De acuerdo con el portal Gato Encerrado, se presentaría el nombre de Juan Rasmus Echecopar, un billonario peruano ya fallecido como uno de los mayores aportantes de Fuerza Popular en el 2011. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con los detalles. Jaime Yoshiyama muestra su supuesto haz bajo la manga. Queremos hablar respecto a los documentos en los que se señalan en la carpeta que ellos encuentran. Dígame, ¿por qué encuentran aportes de Odebrecht a Fuerza Popular? Yo he explicado cuál es mi relación con ese sujeto muchas veces. Yo no tengo ninguna relación amistosa, social ni profesional. Yo lo he visto tres o cuatro veces. ¿Por qué diría él yo le entregué y además puntualiza exactamente la dirección en la que se entrega, que es de personas también de su entorno? Habría que explorar la mente de este sujeto. Cualquier declaración de este sujeto contra nosotros tiene que ver con la cuestión económica, con los intereses que tiene esta compañía en el Perú y los intereses personales que tiene este sujeto aquí en el Perú. Desde los Estados Unidos, el exsecretario general de Fuerza 2011, ahora con orden de captura, revela su carta estratégica contra el caso penal por lavado de activos. A saber, los millonarios que aportaron en secreto para la campaña del 2011. El dinero abundante, pitufiado y de origen desconocido, por tanto, según esta movida, no vino de Odebrecht y de su caja 2, sino de benefactores anónimos que no querían aparecer, que Yoshiyama hoy se vería obligado a revelar. El cliente está pidiendo que la fiscalía se traslade a Miami a tomarle su declaración para comenzar todo el procedimiento que permita acreditar el origen vícito del dinero. Acreditar el origen vícito del dinero. Vamos a decir quién fue la persona que dio el aporte. Me habla Jaime de un aporte. Entonces vamos a esperar a su revelación completa. El primero sería el billonario, fallecido en marzo del 2016, empresario peruano que hizo su vida y su fortuna en Chile, llamado Juan Rasmus Echecopar. Rasmus Echecopar fue el poderoso, pero discretísimo empresario minero metalúrgico que empezó su fortuna hace más de 50 años en Chile. En el Perú, sus inversiones en puertos, minas, vibras o metalurgia perviven a través de su único hijo, llamado también Juan Rasmus Rayo. Del supuesto Rasmus aportante a Fuerza 2011, cuando tenía 82 años de edad, se conoce una sola entrevista al diario gestión en 2013 para hablar de sus inversiones petroleras en Piura a través de la empresa Olympic Perú INC. Ahí dejó entre comilladas las siguientes frases. Perú sigue siendo un país de soñadores. Los proyectos se demoran mucho en realizarlo. Pero también creo que el gobierno de Humala ha sido una sorpresa agradable. Creo que más importante que concretar el proyecto de gaseoducto en el sur es aumentar la producción de petróleo en el Perú. ¿Cuál es su historia salvadora para Yoshiyama? ¿Y cómo llegaron supuestamente sus millones al fujimorismo? Vamos a decir quién fue la persona que dio el aporte. Me habla de un aporte. Entonces vamos a exponer a su revelación completa. La historia de Rasmus es la del padre migrante cuyo hijo estudió afuera, en este caso en Alemania y Rumanía. Rasmus Echegopar se convirtió en ingeniero de minas, siendo un destacado alumno en la UNI. Por un trabajo, cuando era un joven de base 2, llegó a la minería en Chile, comprando luego pequeñas minas en ese país. Ese fue el camino al éxito económico, fundando el holding minero CEMIN en Chile. De CEMIN vino el salto al holding de acero y energía, la matriz Invercap, del que fue socio principal y dueño de la famosa compañía de acero del Pacífico. Cap, por todo lo anterior, en su apogeo se dice que la fortuna de Juan Rasmus Echegopar se calculaba en más de 1.800 millones de dólares. Rasmus además tuvo negocios por toda Sudamérica, puertos en Perú, seguros en Venezuela y un largo etcétera, hace pocos años. Como conmemoración y agradecimiento, se le puso su nombre a un barco que surcaría un río brasileño. Yo te baptizo Juan Rasmus, desejando que siempre navegues en aguas calmas. Rasmus pudo huir de las páginas sociales. Sin embargo, las páginas económicas de la prensa chilena siempre reportaron las movidas y las inversiones de su bollante negocio. Se dice incluso que para pasar más desapercibido aún, Rasmus decidía colocarse no como el presidente de sus holdings, sino como el vicepresidente debajo de los radares. Tenemos el potencial que tienen los docentes para mejorar. Y eso se lleva, es el mismo concepto que nosotros tenemos los niños. No hay niños que se queden atrás, no podemos estar los niños atrás. El único heredero de Rasmus Echecopar tiene su mismo nombre, Juan Rasmus Rayer. Se dedica a los negocios y no parece necesariamente un ejecutivo de pelo recortado. A pesar de ser multimillonario, las únicas declaraciones públicas que registra a su hijo tienen que ver con responsabilidad social. Creo que es muy importante que vengan también los sostenedores y se hay que construir las soluciones en conjunto con los docentes para que las soluciones realmente sean efectivas. Así, la familia, según la versión que publicarían los investigados, habría practicado la caridad política con fuerza 2011 en el acto reflejo de aquel año, 2011, de detener al candidato antiempresarios, Ollanta Humal. El fallecido Rasmus, con apellido de mago, hoy es una especie de talismán contra el caso de lavado de activos de todos los apresados preventivamente de fuerza popular. No fue dinero de Odebrecht, fue dinero del billonario Rasmus, aunque ahora él no pueda dar su versión para afirmarlo o para desmentirlo. Por el otro lado, fuentes de fiscalía han dicho a Panorama que no importa de ser el caso que Rasmus haya ofrecido sus millones a fuerza 2011 si otro millón fue ilegal. Es decir, para los fiscales, sus millones no tapan o desaparecen el millón doscientos mil dólares que, según Barata y Documentos, llegó de Odebrecht y de su Caja 2. Un as, por lo tanto, por verse. Bueno, hay una frase que podría calzar muy bien precisamente en toda esta historia y es que papelito manda. No basta dar simplemente el nombre de uno, dos, tres o cuatro aportantes, sino sobre todo las pruebas de los desembolsos, las transferencias que se podrían haber hecho en esos años. Y un dato más, de acuerdo con fuentes de la fiscalía, incluso suponiendo que se lograra reunir un grupo de 20 millones de dólares, basta que un millón de estos esté bajo investigación para que esto tenga que continuar. Y se están refiriendo puntualmente al millón del que, o sobre el que habría declarado de la Caja 2 de Odebrecht, el señor Jorge Barata. Ese es el que está prácticamente en cuestión. Bien, nos vamos a un... Gracias. Gracias.